¿Qué es la Lupa Noticias? ¿Qué es la Lupa Noticias? ¿Qué es la Lupa Noticias? Estamos esperando las indicaciones de parte del Ministerio para empezar a permitir este paso, pero ya es oficial, ya es una noticia, ya está el comunicado por parte del Ministerio de Transporte y es algo que nos pone de verdad muy felices porque desde la Cámara de Comercio siempre estamos buscando trabajar de la mano con todos los empresarios, escuchando sus necesidades y acompañándolos para hacer este puente que es una de nuestras misiones desde la Cámara, hacer este puente entre los empresarios y los diferentes gobiernos municipal, departamental y nacional. ¿Ya se le comunicaría al gobierno colombiano? Sí, claro. Ya el gobierno colombiano tiene la información porque a mí me llegó la información desde el Ministerio de Transporte de Colombia. Bueno, si habilita, algo que preocupa es el puente internacional, el peso, las toneladas que hay de pagar por aquí, ¿qué se va a hacer, Presidenta? Al día de hoy el puente está habilitado hasta 32 toneladas. Eso quiere decir que existe ya una autorización para que pasen vehículos de carga hasta 32 toneladas entre vehículo y carga. ¿Con esto dinamiza un poco más la economía en estas zonas torceras? Claro que sí. Y también no solo dinamiza sino también permite a los empresarios bajar tanto en tiempo como en costos el paso de las mercancías porque recuerda Carlos y a todas las personas que nos están viendo que tenemos bastantes problemas de conectividad tanto por la vía de la soberanía que conecta los santanderes con Arauca y eso hacía que las mercancías que vinieran desde los santanderes para Arauca estuvieran tuvieron una demora en tiempos bastante grande y también sumándole a eso los altos costos en transporte que se tenían que ver reflejados en los precios de las mercancías.